Aquí al frente de la oficina de 2 y más 5 Se llama muy bien, va a salir, va a salir Se le da el paráfono, dice ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve a pasar y pasar todos los días por tu casa! Hasta que me diga tu mamá ¿Quién es el hombre? ¡Ve! 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 En mi no te muestres Porque soy perseverante Con lo que no puedo vivir sin ti Acaboas también Con he del tiempo cruOThí Ah, quimita Y a su marcado el pan, oye lo veo yo, yo lo he encantado, te amo, te gustaría, pero yo lo he encantado ya, para lograr, para saltarse por tu casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!